El apóstol Santiago de la Virgen del Pilar El apóstol Santiago de la Virgen del Pilar El apóstol Santiago de la Virgen del Pilar Podéis seguir en paz Vamos a dar ahora a besar la remitia del santo Por favor, para besar la remitia del santo Vamos a ir todos por el lado del santo y la virgen Entramos por ese lado y seguimos por este pasillo Para no cruzar Un cubra estar aquí y otro al otro lado de la graza Pero respeten ese tipo de todos por el lado del santo Y vamos, todos salimos por este lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!